Uno, profundo, de muy profundo, y lo primero que llega a tu mente, platícame qué es. Mi abuelita. Mi abuelita. ¿Y qué está pasando con la abuela? Está, está con su cama. ¿Está con su qué? Lama. Ajá. Está sentada en un sillón. Está sentada en un sillón. Una besedora blanca. ¿Y qué te entristece de ahí? No, no me entristece. Está viéndonos jugar. ¿Te pone feliz eso? Sí. La abuelita minero, ¿eh? Sí. Estamos, mi prima Karen y yo jugando en la banqueta. Ajá. Con unas, con unas ruedas que es roja con azul. Ajá. Y ahí te sientes feliz. Sí. Mira qué bonito. También se llora de alegría, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Traigo... Puesto un vestido azul. Y cómo, ¿cuántos años tienes? Como... Cuatro. Ajá. Disfruta eso. Siente la alegría de esa inocencia. A un lado está sentado mi abuelito. Ajá. ¿Los están cuidando? Sí. ¿Y cómo se siente que te cuiden los abuelos? Muy bien. Ajá. Disfruta eso. Siente la seguridad que da una familia. Es bonito, ¿verdad que sí? Sí. Es una tarde. Ajá. Te hace feliz ese recuerdo. Sí, me lo he hecho. Disfrútalo mucho. ¿La abuelita vive aún, Liliana? No. No. Entonces aprovecha para darle un abrazo bien grande. ¿Ah, quieres abrazar? Yo te ayudo. Abraza a tu abuelita y dile todo lo que le hagas. Y dale las gracias por tanto amor que te dio. Bueno, ¿verdad que sí? Te amo tanto. Te amo tanto. ¿Y qué te dice? También, él le quita el broche que te dio en la cabeza. ¿Y para qué le quita su broche? ¿Te gusta? Me gusta. Tiene que ser un abuelito, pero bien largo. Y siempre lo tenía amarrado. Y ahora se lo acabas de desamarrar. Se ve linda. ¿Y qué te dice ahora que le has quitado el broche? Le dice, déjame ahí, niña. Déjame ahí, niña. Ahora pregúntale a la abuelita si se encuentra en la luz. ¿Estás en la luz, abuelita? Dice que sí, pero que se preocupa mucho por sus hijos. Dile que desde la luz es más fácil ayudar. Que no tiene de qué preocuparse. Ay, que es un buen trabajo. Hazle saber. Abuela, hiciste un buen trabajo. Tranquila. Un buen trabajo. Tus hijos son de bien. Dile que papá también está bien. Que no tiene de qué preocuparse. Papá, está muy bien, muy bien. Y mis tías también. No sé que siempre te mortificaste por tus hijos. Y por tus nietos. Pero todo está bien. Ahora dime qué te contesta la abuelita. Que ella sabe, pero que nunca va a dejar de mortificarse por ellos. Es que las mamás son bien preocupones. Y que jamás va a dejar de preocuparse. Ni como quiera. Y que donde se está siempre va a estar con ellos. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es bonito. Solamente dile a la abuelita que se asegure de estar en la luz. Porque a veces las preocupaciones hacen que se queden en la oscuridad. Ya voy a estar en la luz porque si no... No puede ayudar. No puede ayudarlo. No, pues desde la oscuridad no. ¿Y qué te dice? Te tratará. Te tratará. ¿Y qué dice? Y mi prima también. La verdad. ¿Está ahí con ella? Mira qué bonito. Estamos los dos. ¿Están contentas? Sí. Ay, mira qué bonito. Siéntete bien feliz entonces de que la abuelita la está cuidando. Ay, mi abuelito se enojó. ¿Y ese por qué está de enojón? Se llama y se juega. ¿Y si tú quieres pedirle a la abuelita que por favor pida autorización a la luz? Y arreglen todo lo que haya que arreglar para que puedas tener un hijito. Veamos si autorizan. A las abuelas no se les niega nada, pero primero veamos qué dice la luz. Abuelita, ¿puedes pedir autorización a la luz, por favor? Para que yo sea madre. Dice que va a tratar de pedir lo que sea por mí. Mira qué bonito. Es que te ama mucho, ¿verdad que sí? Bien, siéntese amor. Eres afortunada. Por mí, por todos tus dientes. Veamos si te lleva al origen. Al origen de esa aparente esterilidad. Veamos si te lleva al origen. Encontremos. A nuestras mujeres ancestras. Siempre están ahí para cuidarnos y enseñarnos, para guiarnos. Veo una mujer. Veo una mujer. Veo una mujer. Ajá. ¿Y esa mujer es joven o vieja? Como de... Como de... Treinta y dos años. Como treinta y dos años. Ajá. Ajá. Están tres niños. ¿Están tres niños? ¿Con esa mujer? Ajá. Lo está regañando. ¿Y esa mujer es rica o pobre? Sí, mira, está una cuna a un lado. Hay una cuna. Sí. Color café. Color café. Sí. Tiene colchas rosas. Ajá. ¿En la cuna hay un bebé? No, ahí está vacía. Está vacía. Están los niños en el piso. Ajá. ¿Y son tres? Son tres. Ajá. Uno como de... De tres años está parado. Ajá. Y los chiquitos están sentados. Ajá. Están llorando. ¿Por qué lloran? No sé. Miren a la mujer. Miren. ¿Le tienen miedo? Es como llanto de miedo, no sé. Como llanto de miedo. ¿Esa mujer qué es de ellos? De mamá. Muy bien. Están muy enojadas. Está muy bien. Porque no se callen. Porque no se callen. Ajá. Y traen la mano un... Un cinturón. No sé. Este, qué bien. Ajá. ¿Qué es? Por la forma en la que está vestida esa mujer, pareciera una época reciente o antigua. Trae falda hasta la rodilla, esponjada. Ajá. Trae un... Un... Un delantal blanco. Es color celeste, celeste en la falda. Ajá. Blusa rosa. Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? Como 60... 63... 1963... 1963... A un lado se mira una tele, una televisión que tiene cuatro patas. Ajá. Está apagada. Ajá. A un lado de la cuna está una, una ventana. Ajá. Y está soleado el sol. Ajá. Asómate por la ventana y dime, ¿qué aspecto tiene esa calle, Elena? ¿Dónde parece ser ahí? ¿Qué nacionalidad? Está soleado. Al fondo se mira mar. Ajá. Ajá. Están como una bahía, barcos. Ajá. Pero la gente... Están muy, están muy blancos. ¿Su piel es muy blanca? Muy blanca. Dime, ¿qué nacionalidad tienes ahí? ¿Qué llega a tu mente? Suiza. Ajá. Bien. Suiza. ¿Algún barco grande que esté ahí le alcanzas a leer su nombre? No sé, es bien que ya. Empieza con W. Bien. No, 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 bien. Está ahí. ¿Qué otra cosa de esa escena te parece importante o interesante contar? Andar en bicicleta. Muchos. ¿La gente? ¿Es un lugar bonito ahí? Sí, es bonito, pero los niños no se callan. ¿Siguen llorando? Sí. ¿Comen bien esos niños? No sé. Está gritando. ¿Y el papá de esos niños? En el trabajo. En el trabajo. Voy a la cocina. Voy a la cocina. Está desordenado. ¿Esa casa se ve de ricos o de pobres? Como medio. Como medio. Sí. Bien. Sí, porque estoy vendiendo el refrigerador. Y si hay comida. Si hay comida, bien. ¿Esa mujer no es feliz? No. ¿Por qué? Su marido le pega. Su marido le pega. Ajá. Trae un moretón en la pierna. Y duele. ¿Él le pegó? ¿Con qué? Con el cinturón de él. Bien. ¿Y por qué le ha pegado? Dice que ¿por qué le faltó sal a la comida? Porque le faltó sal a la comida. El niño está ahí un lado. Mira los ojos de esos niñitos, Iliana. Y dime si están presentes en la vida actual de Iliana. ¿O si van a estar? Dicen que nosotros nos reconocemos por los ojos. ¿A ver, revisa? Los ojos son claros. Eso es claros. Y no deja de llorar el niño. ¿Esos ojos están presentes en la vida actual de Iliana? No los había visto. Bien. ¿Sientes que van a estar o no? Sí, pero hoy es muy poco tiempo. La mujer se sentó en la mesa. La mujer se sentó en la mesa. Está cansada. ¿Trabaja mucho? No es por el trabajo. ¿No es por el trabajo? ¿Por qué está cansada? Dice que ella no aguanta más. Que se quiere ir a su casa. Tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? De su esposo. ¿Su salud es buena? Está muy delgada. ¿Está enferma o no? Tiene ojeras. Tiene ojeras. Y es muy blanca, blanca. ¿El hombre no es alcohólico? No. ¿Sólo le pega por estar molesto? Sí. Dice que... Que él... Que él dice que las mujeres deben estar en su casa. Y va a desearlo. Las mujeres deben de estar en su casa y obedecer. Y va a desearlo. ¿Ella no tiene quien le ayude? Me refiero... Si tiene su mamá cerca, hermanos... ¿Alguien con quien platicar? ¿Nadie? Es hija única. Y su papá... Trabaja donde le muere el señor. ¿Quién es jefe de quién? El marido es el jefe de papá. El marido es el jefe del papá. Bien. Está pensando cosas malas ella. ¿Y qué cosas malas piensa? Dice que ya no deben de ser ellos. ¿Se refiere a los niños? Que van a estar mejores en nuestra parte. ¿Y qué está pensando hacer? Que ya no quiere subirle a ella ni a ellos tampoco. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y qué está haciendo? Observa desde arriba que no te afecte. Flota. Flota sobre esa escena, sube. Hasta ahí arriba, como si fueras un foco. Solo como un espectador. Y desde allá arriba, cuéntame, ¿qué está haciendo esa mujer? Va a la estufa. Va a la estufa. Abre las mechas. Abre las mechas. Va hacia la puerta, te pone llave. Pone llave. Cierra la ventana que está en la cocina. Camina al pasillo. ¿Dónde están los niños? El más grande que puede caminar, va atrás de ella. Quiere que lo cargue. Los otros dos están jugando con unos cubos amarillos. Cierra la ventana del cuarto. Y una alfombra roja. Se sienta ella. ¿En la alfombra roja? Sí. El niño gane. La gana del cuello por atrás. Ya está más tranquilo. Ajá. Ajá. Ella empieza a llorar. Tranquilamente. Agarro otro de esos niños. Se los pone en las piernas. Uno de cada lado. Ajá. El niño carito sigue jugando. Se hace a un lado. Se quiere trapar a la cama. Ajá. Se baja y sigue otra vez. Abarazada a su mamá. Los abraza y les dice que los quiere mucho, pero que ya no aguanta. Que los quiere mucho, pero ya no aguanta. Ya no aguanta. Que siempre lo va a querer. Y hace aquí y en otra parte, pero siempre lo va a querer y no quiere que pase por lo mismo. Los dos chiquitos son niñas. Los ojos de esas niñitas están presentes en la vida actual de Ileana. No lo sé. Tocan la puerta. No lo hace caso. Tocan la puerta. Y no lo hace. El niño me hagan decir Corre a la puerta Se para ahí Se reza de nuevo el niño Y sigue en tu cama ¿Y quién toca? Una señora De vestido floreado Sigue sintiéndose Le llaman por su nombre Zuli 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 ¿Así se llama la mujer? Zuli 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 Zauri ¿Me quieres deletrear y yo anoto? Zuli 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 ¿Qué es de ella, esa mujer que toca la puerta? ¿Qué es de ella? Amiga Su amiga Ajá ¿Y no sale Zuli? Ella sigue sentada en la forma roja Con los dos chiquitos Las niñas Ajá Y el niño sigue corriendo Vivo de levantar Y ahora se levanta Y ahora la señora se va ¿Su amiga se va? ¿Deja de tocar? Sí, deja de tocar Ajá La entrada tiene tres escalones Y una furtón chiquito Saca algo de la bolsa Color verde, menta Un papel y lo meten en un buzón rojo que está a un lado Ajá Y se va Y ella sigue sentada ¿El gas se sigue saliendo? Sí Los bebés empiezan a dormir Los bebés se empiezan a dormir El niño ya está sentado A un lado de la cama Ella está llorando Se estira Tantito ella para Agarrar el gardecito Y ponerlo al lado de ella Observa desde arriba ¿Y qué ha pasado? Los abraza a los tres Abraza a los tres Ella se siente mal Ella se siente mal ¿Te refieres físicamente? Sí ¿Qué está sintiendo? Mucho sueño Mucho sueño Mucho sueño Y las pone en sus pechos Las niñas ya están dormidas Ya están dormidas Descansando Ajá El niño Los pone Se pone a un lado Canecito Todavía está despierto Pero está cansado Todavía está despierto Pero cansado Ella le dice Que cerra tus ojos Y le agarra Tu cara Y le cierra los ojos Y le dices Shhh 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 Y ya Y ya Y ya Están dormidos Todos También la mujer Sí También suele Mueren allí Eliana Mueren allí Eliana ¿Muere Zully Con sus hijos? ¿Muere Zully Sí 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 Y dime ¿Quién los encuentra? ¿Quién los encuentra? ¿Quién los encuentra? Ya es de noche Ya es de noche Ajá Se oye el cerrojo Se oye el cerrojo Ajá Entra el esposo Gritando Se va a la cocina A ver el refrigerador Saca Leche Y una manzana roja Lo pone en la mesa Pone en la mesa Un maletín Shhh Portafolio Café Vuelve a gritar Que dónde está Que tenía hambre Se asoma En un cuarto Que está enseguida Camina de nuevo Hay una escalera Para arriba Se asoma Y grita Va al cuarto Enseguida Dónde está La cuna Ahí están Ahí están En el suelo En la alfombra roja Sí Ahí están Los mira Él Ya no se mueve Ni uno Mira los ojos De ese hombre Y dime Están presentes En la vida actual De Iliana Tus ojos Son más cafés Más negros No se me hacen Conocer Bien ¿Qué hace el hombre Cuando los ve? En callar a los niños Primero Los mueve Los niños ya están Como Duros No sé Los niños ya están duros Los mueven Y llora Y agarra A nuestros niños Los carga Y sale Pidiendo Ayuda Y a la tarde Y a la tarde Y a la tarde Ya no me podía Nada Y la señora Siguió Y ahora que ha muerto El cuerpo de Zully ¿A dónde se dirige? ¿A dónde vas ahí? Está oscuro Está oscuro Está oscuro Y frío Oscuro y frío ¿Y qué hay con el espíritu De los niños? ¿A dónde se dirige? Ellos están Como en una pradera Como en una pradera Hay más niños Las dos niñas están sentadas Jugando con unas Menores Blancas Están tranquilos Están tranquilos Están riéndose Hay mucho sol Ahora Ahora Congela esa imagen Vuelve Donde está Zully Congela Esa imagen Ahí Y proyectalo En una pantalla Mental Para que aprecies Mejor Todo Y dime ¿De qué te das cuenta Hoy? No sé No, 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 no. No, 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 no. ¿Te quieres pedirle perdón también a los niños? No, 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 no. No, 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 no. ¿Eran gemelitas? ¿Eran gemelitas? ¿Cómo? Sia. ¿Sia? Ella era más tranquila. Ajá. ¿Quieres pedir permiso para ahora sí accesar a la luz? Les pido que me den permiso de dar a la luz y que me perdonen por lo que hice. Por favor. Ya quiero estar tranquila, ya. Ya no quiero estar aquí, tengo mucho frío y estoy sola. No están bien niños conmigo. Iliana, ¿te das cuenta de dónde viene tu miedo a la muerte? Ahora ya puedes dejar que pase ese miedo le corresponde a Souley en 1963. No es de Iliana, ese fue otro aprendizaje. ¿Y dime, le permiten la entrada a Souley? Dicen que todavía no es tiempo. Dicen que todavía no es tiempo. Ajá. No sé quién sea. ¿Cómo es? No se mira. Es una luz nada más. Tan fuerte es la luz que no se mira. Es una luz fuerte. Bien. Es una luz fuerte. Ajá. Por... Los niños. Se va... Está... 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 un piso oscuro húmedo ahora yo le voy a preguntar a Souly Souly, ¿estás con Ileana o eres Ileana? estoy con ella ¿y qué le estás generando a Ileana? no sé no quiero estar sola ¿tú le estás generando ese miedo a la muerte? sí porque es muy feo es muy feo estar aquí ¿y los niños, tus hijos opinan diferente, te das cuenta? porque ellos están en esa paradera jugando con muchas flores sí, yo vi ese es el precio que pagan los suicidas ¿te das cuenta? ¿te perdonas una vez más, Souly? por eso que sucedió bien yo sé que fue horrible bien niños eso es lo que me duele mis niños ¿qué más le generas en su cuerpo físico ¿qué más le generas en su cuerpo físico o espiritual? ¿qué sufren los niños? que sufren los niños por eso no van a venir van a venir ellos van a venir a sufrir ¿para qué? bien Liliana congela esa imagen ese pensamiento esa emoción congélalos ahí eso que acaba de decir Souly ahora es un puente a la vida actual y dime ¿te das cuenta de qué pensamiento está bloqueando tu maternidad? ¿ahora te das cuenta? sí bien ya lo puedes dejar ir ese pensamiento es de esta hermana que te está acompañando por su soledad no es tuyo es de Souly ahora pídele por favor a la abuelita que por favor la lleve a donde deba ir abuelita por favor ayúdala ¿a donde deba ir? a donde deba ir acompáñala y él se siente sola recuerda recuerda que la abuela no puede estar en la oscuridad al parecer Souly debe de estar un tiempo más ahí por su aprendizaje solo que la abuelita la lleve a donde deba ir pero que antes pida autorizarse a mí por favor por favor no voy también para que la acompañes a llevarla a donde debe de estar dile a Souly que no puede estar aquí contigo acompañándote que ya se acompañaron mucho tiempo Souly por favor debemos estar en el lugar que debemos estar cada quien donde debe de estar yo sé que fue difícil lo que tomaste lo que hiciste yo sé pero por favor yo sé que no más va a ser un tiempo ya vas a estar con tus hijos te entiendo que es pura la soledad pero tú debes estar ahí por un tiempo y yo también tengo que vivir lo mío Souly hizo con la cabeza que sí bien ahora Souly recoge todas tus energías de este cuerpo recoge todas tus energías de otros cuerpos y retíralas lentamente con mucho cuidado por esta parte de aquí ve en paz a donde debas ir y Diana perdonas a Souly por haberte acompañado todo este tiempo y generarte esos pensamientos esas cosas si la perdono porque la comprendo bien ahora permite que esa tristeza se vaya junto con ella le corresponde a ella permite que el miedo a la muerte se vaya con ella tú ya sabes a dónde va la gente que no se suicida dónde están los niños te das cuenta los suicidas van a ese lugar oscuro y frío así bien entonces estate tranquila porque ya sabes a dónde van los demás ahora permite que ese miedo se vaya y el pensamiento que está generando esa aparente esterilidad permite que se vaya pídele a Souly que lo retire le correspondes de ella por favor todo lo que responde que se lo lleve lo que es tuyo llévatelo por favor bien por favor déjame vivir lo mío por tus miedos por favor llévate tus miedos tus temores déjame déjame probarme a mí que puedo ser buena madre y ser feliz ahora despídete de Souly Souly ve en paz a dónde debas ir Souly ve en paz a dónde debas estar te deseamos bendiciones te deseamos bendiciones y te deseo que en un tiempo que considera vas a volver a estar con tus hijos abrázalos y besarlos se volteó Souly y se fue bien ahora todo el espacio que Souly ocupaba en tu cuerpo llénalo con luz con bebés con juguetes con alegría revisa en qué parte estaba con esa luz que estoy poniendo en tu cabeza revisa dónde estaba Souly en el vientre bien ahora del lado derecho bien ahora pon muchos juguetitos de bebé pon zapatitos de bebé alegría sonrisas mucha luz mucha luz bendición amor y entrégame ese pensamiento revisas que si haya quedado un poquito ese pensamiento que bloqueaba tu maternidad ese pensamiento de Souly yo me lo llevo revisas ya se lo llevo totalmente o quedó aunque fuera poquito ya se lo llevo total perfecto bien ahora pon bendiciones alegría familia tardes soleadas muchas florecitas una pradera verde árboles que se mueven al compás del viento y revisa nuevamente si tu cuerpo está todo blanco o hay alguna sombra en él hay algo no sé ¿en dónde? en el cuerpo algo revisa ¿qué es? entra por aquí conviértete en una pelotita de luz y entra por aquí y revísalo tú eres más poderosa de lo que crees tu mente es capaz de percibir más de lo que crees entra por ahí y revisa aquí me voy José aquí está yo voy a jalar esa energía hacia tu garganta y vamos a ver qué es o quién es vamos a jalar esa energía la estamos jalando la estamos subiendo lo estoy llevando hacia tu garganta permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca ya está ahí ahora sí pregúntale ¿qué es? o ¿quién es? es un hombre ¿y por qué te acompaña? es un hombre con mi bote grande grande hermano ¿y por qué estás ahí con Liliana? porque quiero estar ¿y por aquí la acompañas? ¿qué te gustó de ella? soy de pocas palabras bueno de eso ya me di cuenta ¿eres algún familiar de ella? no ¿y entonces? ¿por qué estás ahí? a veces estoy a veces no estoy ¿y tú qué le estás generando en su cuerpo? poder ¿y cómo así? ¿para mi aprendizaje quisieras decirme cómo poder? ella no se deja y no se deja ¿cómo así? ¿y cómo así? podemos hacer muchas cosas ¿cómo cuáles? ya te dije ¿no? poder así ¿y ella no se deja? no tiene algo que le impide como como amabilidad es muy amable ¿eso es bonito? ¿qué no? algunas veces ¿en qué momento te pegaste a Iliana? ¿cuándo fue eso? cuando estuvo más más débil ¿y tú eres un espíritu inteligente? así es yo noto que sí tu manera elocuente de hablar me lo dice sí mire puede ser yo inteligente pero no he sido tan inteligente para poder estar totalmente en ella porque hay algo que se llame libre albedrío ¿cierto? así es y como un espíritu inteligente tú sabes que cada quien escoge y dime ¿cómo te llamas hermano? Francisco Francisco ¿y tú le estás generando algo en su cuerpo físico? sí ¿y qué le generas? ¿cómo le diré algo para que no saque lo que debe de sacar de tu cuerpo y como que ¿qué tiene que sacar? para yo dominarlo pero estar ahí como que es medio aburrido ¿no? tanto tiempo perdido vas y vienes pues como ¿para qué eso? pudieras estar conociendo otras experiencias el universo no estar aquí en la oscuridad y luego ahí en su abdomen pues ¿qué es eso? me gusta hacer a la gente fastidiarla simplemente ay Francisco pero diría eso ni que fuera tan divertido dime ¿cómo fue que moriste en tu última vida? ve ese momento retrocede en el tiempo eres espíritu lo puedes hacer y cuéntame Francisco ¿cómo fue que moriste? me asesinaron ¿con qué? con un arma de fuego ¿y no has perdonado a las personas que mataron tu cuerpo? no porque uno va a perdonarlo porque nos hacemos un favor no a ellos a nosotros mismos dime ¿en qué año fue eso? en 1943 Francisco llevas mucho rato en la oscuridad ¿tenías hijos o familia? no ¿y tus padres? nací en un orfanato bueno allí te criaron bueno puedo decir así porque no conozco mis padres ¿y si mamá está esperando por ti? y tú aquí perdiendo el tiempo en la oscuridad Francisco ¿ya volteaste hacia arriba? voltea te vas a llevar una buena sorpresa ahora sube un poco y dime ¿qué encuentras ahí? mucha gente sube un poco más alguien te va a reconocer y va a ir hacia ti y revisa quién es una mujer ¿y qué te dice? me dice me saluda con una mano me dice como a Dios acércate y pregúntale ¿quién es? muy bonita pregúntale porque te saluda ¿por qué me saluda? dice que es mi hermana ¿te das cuenta? Francisco tú estás perdiendo el tiempo acá abajo en el abdomen de Ileana dile que te lleve donde están los abuelos aunque hayas crecido en un orfanato tienes ancestros ¿quieres decirle? mira qué gran oportunidad te da el universo ¿y si no quiero? podrías no querer eres libre eres libre de decidir perderte una buena oportunidad de conocer a los abuelos y abrazarlos puedes decidir más hacerlo tú decides tú eliges o estar con esa hermana se acerca a otro señor ajá y me da la mano ¿y quién es? es un señor moreno pregúntale quién es Francisco dice que es mi hermana me agarra el hombro ¿siente su amor Francisco? ¿o no? sí bien dice que no sabía de que yo existía ajá al final está como un túnel y unas vías del tren ajá me dice que vayamos ¿y tú quieres ir? que yo no sabía que mi papá no sabía que él no sabía que yo existía bueno ahora ya tienes esa oportunidad ¿te gusta? tener papá y tener hermana ¿es bonito? sí bien dice que que quiere sentarse a platicar ¿y tú quieres? seguramente tendrá mucho que contarte me entra la duda ajá tú eliges si te quedas aquí en el estómago de Ileana causando la incomodidad o entras en ese mundo lleno de posibilidades me gustaría platicar con él bien entonces despídete de Ileana y ve con papá ya es hora ¿quieres perdonar a esos ignorantes que creyeron que matando tu cuerpo te mataban a ti? los perdonaré bien ahora Francisco recoge todas tus energías llévalas contigo ve a platicar con papá recoge todas tus energías en paz Ileana ya sabes cómo hacer envuelve a Francisco en una luz blanca para que vaya hacia la luz en paz la luz del universo te acompaña siempre Ileana llena de luz ese espacio que ocupaba Francisco también pon cosas lindas siente el bienestar la armonía la tranquilidad ahora entra a tu cerebro como si fueras una chispita de luz del universo entra a tu cerebro por esta parte de aquí y corrige la computadora corrige ese problema hormonal ahora que ya sabes de dónde venía ese pensamiento que bloqueaba tu maternidad resetea nuevamente el ordenador y pídele a la abuelita que te ayude que te acompañe por favor abuelita acompáñame a la abuelita a la abuelita a la abuelita ¿contenta? sí, estoy muy contenta ¿estás feliz? sí mientras estás reseteando tu cerebro nuevamente para armonizar para regular ese aparente problema hormonal escucha qué mensaje tiene para ti que todo va a mejorar que todo va a mejorar excelente y dime cómo vas con el computador todo bien ahora baja baja por tu columna vertebral y revisa que tu aparato reproductor esté en óptimas condiciones limpia bien pon spray sanador un ungüento que lubrique que tonifique pon amor pon bendición y prepara esa casita prepara ese nidito con mucho calorcito bienestar salud armonía todo listo para que llegue ese pequeñito si el universo lo permite y es para tu evolución que llegue ahí aprovecha para armonizar tus diferentes chakras desde el kundalini que está en a la altura de los genitales y todos los demás hasta llegar a tu cabeza siéntese bienestar esa alegría te sientes súper feliz diferente ligera ahora todo está bien cuando hayas terminado de armonizar tus chakras me dices bien y como te sientes muy bien claro por supuesto que sí porque ahora si eres tú con tus pensamientos propios ya no hay nadie que te traiga pensamientos ajenos listo ahora le damos las gracias a la abuelita Minerva gracias y te amo abuelita Minerva yo me despido asegúrese de estar siempre en la luz abuela por favor porque desde la luz ayuda está bien por favor la luz por favor tus hijos están bien y van a seguir estando bien dice que sí bien ahora despídete de ella entonces tú sabes que despedirnos es un decir porque ella siempre está ahí ya te lo dijo bien nos mueremos pronto abuelita ahora vamos a regresar poco a poco a la aquí a la ahora a este lugar donde nos encontramos en perfecta armonía te sientes rejuvenecida más activa más feliz en total armonía en bienestar sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida de mucha alegría de sonrisas de felicidad siempre vibrando en positivismo flexible amorosa tranquila pero sobre todo feliz uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo tres seguimos regresando en total bienestar bien feliz sabiendo que hoy es una nueva etapa el pasado ya pasó lo que sucedió ayer eso es ayer seguimos regresando tres cuatro en total bienestar te sientes ligera ligera tu cuerpo bien energético totalmente alerta cinco despierta sientas y Interesante, ¿cierto? Sí, muy interesante Muy, muy interesante Ahora ya te das cuenta de algunas cosas Sí A veces sucede eso Cuando nosotros tenemos algún hermano espiritual Que nos acompañe Interfiere en nuestros pensamientos Los propios Como que Bloquean Cosas Claro Por eso hay que asegurarnos de siempre Y vibrar alto Y el amor es la más alta vibración Siempre arriba Siempre y cuando empiezas a sentir como que Ay, es que hijo Arriba otra vez Y por eso nos podemos ayudar de muchas formas El yoga es una El reiki es otra La meditación es otra Hay que hacer por nosotros, ¿de acuerdo? Hiciste un buen trabajo Ay, ¿cómo te sientes? Muy bien ¿De verdad que sí? Sí Muy bien Es una experiencia muy Maravillosa ¿De verdad que sí? Sí ¿Tú qué recomendación darías a alguien Que va a venir aquí Que no sepa Bien cómo está la cosa? ¿Qué recomendación? Primero Porque hay mucha gente que es muy renuente Mucha gente que no cree Yo digo Saber cosas nuevas Experimentar cosas nuevas No pasa nada No pasa nada Esa es una Y ellos estando aquí Ellos se van a dar cuenta De que sí Te puedo ayudar Por supuesto Yo siempre les digo Es que Nadie experimenta Experimenta en cabeza ajena Tú tienes que saber Intenta Como muchos dicen No Pues intenta A cambios A hacer cosas nuevas Ajá O sea No te cierres De que no 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 te cierres Ajá Abre Uno tiene que ser abierto A opiniones A críticas A todo O sea A ver Pero pues eso Como hay muchas Como dicen Hay críticas constructivas Ajá O sea Te ayudan Hay que abrirnos entonces A la posibilidad De lo nuevo Sí Esa es tu recomendación Sí Esa es A lo nuevo O sea ¿Por qué no? Es claro ¿Por qué encerrarte En En lo básico En lo Siempre lo mismo? Sí Hay muchas cosas Experimentar O sea Francisco era joven Tenía Como Como 40 años Altivo Sí Pero Era su tono de piel Como Color No era No era perlado Era un poquito más Como tipo Mestizo Así Ese tipo de color Que no es negrito Y tampoco no es No Es como Colocobrizo Así Ese tipo de piel Pero su cara Así como que Muy seria Muy Y estaba muy Estaba muy cejón Pero Señó muy así Como rudo Como rudo No sé si se dejó rudo Porque la vida lo hizo rudo Que es muy probable Para haber crecido sin padres Te das cuenta Bien Y tú quisieras que compartiéramos Tu experiencia en la web Sí 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 Gracias porque creo que va a ayudar mucho Sí Este tipo de sesiones nos permite aprender más Y bueno pues creo que tu sesión nos deja mucho aprendizaje Por la forma en que narraste Cómo estaban sucediendo las cosas Fuiste muy clara Muy específica Y eso me dio como mucha herramienta para poder seguir trabajando Sí Eso ayuda mucho Sí Que también tiene que ver las Cómo las Siempre digo Siempre la perspectiva de cómo lo tomas las situaciones Mucha gente que Que es muy básica Muy Y muchos que es muy detallista Eso Eso nos ayuda hoy Sí ¿Quieres decir la fecha por favor? Sí ¿Qué día es hoy? Ah 3 de 3 de 3 de junio de 2017 Eso Estamos en la ciudad de De Río Bravo, Tamaulipas México Ok